Muy buenas a todos y bienvenidos a Randa de Enfoco, el programa de cervezas del mundo y yo soy el ruso. La cosa es que acabo de empezar a grabar capítulos con la cámara reflex y están quedando tremendamente guapos. No solamente porque parece que enfocan bastante mejor y se ven más, sino que no sé, todo tiene un colorcito más diferente. Así que me he dicho, voy a hacer otro seguido. Una cerveza que especialmente tenía ganas de sacar hace tiempo, que voy a sacar hoy porque ha quedado en mi cumpleaños. Un montón de litros de estas, creo que han quedado 3 o 4. Bueno, un montón no, pero tú me entiendes. Y pues, bueno, Victoria, malagueña y exquisita. Victoria es una cerveza de Málaga que lleva bastantes años sin comercializarse y que ha empezado hace muy poquito de nuevo por tema de que ha caído en el grupo Dama porque la compró San Miguel hace unos cuantos años, dejó de comercializarla. Le metieron una petarda de anti-monopolio, se le tuvo que vender a Dama y Dama empezaba a comercializarla. A pesar de ser malagueña, la marca en sí se fabrica en Murcia, lo cual le quita un poco de gracia, pero bueno, lo que es el carácter de la cerveza sigue siendo el mismo. Cabe destacar, y esto lo debe saber todo alumno de la Universidad de Málaga, y es que el señor que vemos aquí en la botella es el señor alemán. ¿Vale? Durante los años 60, la cerveza dio un petardazo que flipa, y bueno, su símbolo, su mascota fue este señor alemán que está allí en un chiringuito de Málaga, se puede ver, si no me equivoco, el mar al fondo, sí, tiene ahí su chiringuito, su palmerica, su velero, su cerveza. Se quita el sombrero, se vea con un pañuelito en la cabeza, a ver qué calvazos es, ¿eh? Y está de puta madre, ¿no? Símbolo de la Costa del Sol, ya sabéis que primero llegaron los alemanes, luego llegaron los ingleses, luego llegaron los moros, y ahora estamos los rusos. Bueno, yo llevo aquí mucho tiempo, pero ahora mismo estamos en plena oleada rusos. Mola mucho, no sé, para mí es una especie de... ¿qué te digo yo? Símbolo de la historia moderna de la Costa del Sol. El hecho de que tengamos en nuestra cerveza local a un turista alemán, ¿no? Está guapísimo. Suele ser mi primera opción cuando tomo cerveza en los bares de aquí. Sin embargo, y por desgracia, no suelo encontrarla tanto como me gustaría en los bares fuera de Málaga capital. En Málaga capital está en todas partes, se pone el 70 y pico por ciento de todas las cervezas que podemos encontrar en Grifo. En Fuenjirola hay también bastante, pero me gustaría que hubiera más. En Marbella, por desgracia, no hay casi nada o nada. Yo por lo menos no la he visto, que tampoco salgo mucho por Marbella. Debería haber más, pero están creciendo poco a poco. Esperamos que dentro de unos poquitos años esté victoria en todas partes. Pero, más que nada, porque está mucho más rica que ese miedo de Mao y ese miedo de San Miguel y ese miedo de Grocampo y tal. Entonces, eso es mi primera opción cuando estamos por aquí. Es una cerveza Lager. Tiene 4,6 grados en su versión de litro. Creo que sube hasta 4,8 en su versión de lata y de botellín de tercio. ¿Qué más deciros? En las aproximadamente 2,4 unidades que vamos a tener por pinta, lo normal, ¿vale? Es cerveza totalmente estándar. O sea, viene en litro hoy, la saco en litro porque compro en litro. También la encontramos en botellín de tercio, en lata de tercio. Creo que en botellín de quinto, aunque nunca he visto ninguno. Y en grifo. Esos son más complicados, ¿verdad? Es una cerveza muy poco amarga que si pusiéramos en una escala de cuerpo estaría justo por encima de la Alhambra, ¿vale? En cuerpo. La Alhambra, ya sabéis que es una de mis elecciones favoritas de cerveza nacional, junto con la Estrella Galicia, que también es la puta polla. Y justo en mi cumpleaños, porque puse tanto Alhambra para gente de la Universidad de Granada, como Victoria para la gente de la Universidad de Málaga, porque teníamos de los dos. Los de la Universidad de Granada valoraron de forma bastante positiva la Victoria, lo cual es una buena señal. Oye, parece excelente. Si estáis en Málaga, tenéis que tomarla por cojones. De hecho, es lo único que os recomiendo tomar aquí, porque, bueno, está rica y está pensada para el nuestro clima. Todo el año. El precio del alitro, si no me equivoco, está a 1,12. Un poco caro, teniendo en cuenta que está cerca. La Alhambra, por ejemplo, sale a 98 céntimos normalmente en Alcampo. El Alcampo se sitúa en el 1,10, así que está ahí, ¿no? Alredados del litro, son unos síntimos menos, realmente, creo que ya depende ahí la elección personal. Oye, parece que es la polla. ¿Qué queréis que os diga? Cerveza de tener en casa. Realmente eso es todo. Hasta aquí por hoy. Hasta luego, disco.